¿Qué sensación tienen hoy, después de lo que ocurrió el viernes, después de todo lo que se movilizó a partir de la visita de un funcionario del Ministerio de Educación aquí en la escuela? Bueno, la sensación es de un poco más de tranquilidad, porque, bueno, el secretario del Ministro de Educación justamente vino para confirmar el ingreso del material para el día de mañana y la empresa estaría dispuesta a iniciar los trabajos el día miércoles. Así que, bueno, un poco más tranquilos en ese aspecto. También están los empleados de la municipalidad revisando todo lo que es instalación eléctrica, que nos tenía bastante preocupados también, porque, bueno, en algunos medios salió que las paredes estaban electrificadas, no, en ningún momento. Sí goteaban desde los tubos fluorescentes, pero, bueno, las paredes no tuvieron corriente, ahora están justamente revisando ese aspecto. También hay un grupo de muchachos en los techos, sacando hojas o lo que pudiera malograr el desagüe. Esa tranquilidad también les deja a ustedes las declaraciones de Taborda, de que les daba la pena facultad de suspender clases si lo creían así conveniente, ¿no? Sí, el señor Ministro avalaba la suspensión de clases, así no poníamos en riesgo la salud de los alumnos y de docentes. Él vino, Javier Toledo, que es el secretario del Ministro, vino con esa orden, que evaluáramos, inclusive el día miércoles, cómo está la escuela y si está en condiciones como para que ingresen o no los alumnos. De todas maneras, no las vamos a suspender porque ya estamos evaluando cómo organizar los grados. El dictado de clases estaría prácticamente asegurado. Para el miércoles, esto después del festejo del Día del Maestro. Sí, tenemos que esperar un rato, de todos modos, para ver la inspección de electricidad, pero casi seguro que estaríamos volviendo a clases normalmente el miércoles, y en caso de necesidad veríamos la segunda opción, digamos, de reestructurar los horarios en cuanto a turnos mañana y tarde. Pero, bueno, no nos queremos adelantar, digamos. Pero, o sea, existe esa posibilidad de volver a llover y que no esté la solución definitiva. Exactamente. Vamos a tratar de organizarnos de otra forma. Y ahora ya con esa tranquilidad que ustedes decían, tienen a partir de lo que ocurrió el viernes. Ahora, esto no es una promesa más como las otras que hubo en los últimos dos años y ya esto, ya lo dan como firme ustedes? ¿O lo piensan así? Debo pensar así, debo pensar con optimismo de que sí que mañana está entrando el material. Bueno, muchas gracias por... Somos optimistas, o sea, estamos muy tranquilas, muy conformes, somos optimistas, que nos han venido a decir la verdad. Se han labrado actas. O sea, antes, la otra vez que vinieron no habíamos escrito un acta. Ahora tenemos el acta de compromiso. O sea, que ya algo por escrito tenemos. No creo que digan, ah, no llueve y no venimos más. Bueno, vamos a estar siguiendo el tema como le hicimos estos últimos dos años. Así que esperemos que esta vez, y hablando en potencial, sea la definitiva. Esperemos que sí que sea la definitiva. Que ya el miércoles vengas a filmar el inicio de las obras. Ahí vamos, ahí está. Cuando ustedes manténganos al tanto, vamos a estar ahí filmando y contándole a la gente lo que pasa con la escuela. Dale, nosotros estamos esperando. Te llamamos cuando estén llegando ya los perfiles y cuando estén los obreros arriba del techo, te decimos vení a ver los chicos. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Maxi.